Dos Ríos es uno de esos lugares de obligada presencia para los cubanos en algún momento de nuestras vidas. Es uno de los sitios donde mejor se puede recordar al hombre que fue José Martí, su pensamiento, su acción, su ejemplo y la actualidad de sus ideas. Justo aquí, donde un obelisco rinde honores al prócer, cada cubano podría llegar a ser mejor, poniendo en práctica sólo unas pocas de las ideas que lo convirtieron en maestro de todos. Cuenta la historia que al morir José Martí, el general Máximo Gómez encomendó la construcción de un rústico monolito de piedras. Estas construcciones de piedras que se observan aquí, fueron hechas precisamente representando al primer monumento que se le hiciera al apóstol, que fueron piedras traídas del río por la tropa del general Máximo Gómez, unos meses después de la caída del apóstol. En el lugar se encontraba situada una cruz, pero ya la cruz estaba en deterioro y Gómez alrededor de esa cruz, pues forman un pequeño monumento, un pequeño monolito de piedra en representación del lugar exacto donde había quedado el apóstol. Al cabo de los años fue perfeccionada la obra y hoy podemos disfrutar de un obelisco fundido en concreto de 16 metros cuadrados en su base y 10 metros de alto. A su alrededor se ubican las especies de árboles que Martí menciona en su diario de campaña, tales como la algarroba, el júcaro, la ceiba y otros. Los trabajadores que lo resguardan también sienten orgullo del apóstol. Muy orgulloso de estar trabajando en este lugar, por la significación histórica que tiene este lugar, la importancia que tiene este lugar, un lugar sagrado de la patria, muy importante, y que cada generación debe sentir lo mismo, yo pienso que cada cubano debe sentir amor, amor propio por este lugar. El sitio, ubicado al borde derecho del río Contramaestre, fue declarado Monumento Nacional el 6 de junio de 1978. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.